¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo un haul de algunas compras que hice para este otoño, así que vamos a empezar. Y lo primero que les voy a enseñar son unos perfumes de la marca Dossier. Vamos a abrir la cajita. Y listo, ya están abiertos como pueden ver. Déjenles muestro los que estuve encargando en esta ocasión. El primero que estuve encargando es el Citrus Ginger, que está inspirado en el Blue de Chanel. La verdad es que huele delicioso, es súper amaderado. Este lo estuve encargando para el marido. Este ya lo tenía, pero ya se lo acabó porque le encantó y lo volví a pedir para él. Me encanta cómo huele. De verdad huele delicioso. Y lo mejor es que estos productos son hechos en Francia, así que la calidad es excelente. Son veganos, no testados en animales y tienen una duración súper alta. En mi caso a mí me duran más o menos como 6 horas, entonces siento que está súper bien. Estos, como sabes, son un poquito más económicos que si compráramos los otros perfumes. Estos son una inspiración y de verdad huelen súper similar. Y por ejemplo, este cuesta $599 pesos. Y con esto puedes hacerte de un regalito para tu pareja, para tu novio, para tu papá. La verdad es que está súper bien. Y el siguiente que les voy a enseñar es el Citrus Green Apple. Este está inspirado en el Light Blue de Dolce & Gabbana. Tenía muchísimas ganas de probar este olor. A ver qué tal. Y estoy emocionada. Este no lo había pedido. Es muy fresco, floral y frutal. Así que vamos a ver qué tal. Ay, huele delicioso. Vamos a ponernos un poquito. Ay, qué delicioso huele. Huele bien rico. Y este cuesta $599 también. Entonces está súper bien de precio. Además en esta página cuentan con envío gratis. Algunas promociones dentro de la página. Y adicional tenemos un cupón de descuento. Aquí se los voy a dejar. Aprovechenlo, de verdad no se van a arrepentir. Vuelen súper delicioso. En los siguientes días les voy a estar enseñando a los otros que me estuve ordenando. Pero estos dos se los recomiendo muchísimo. El Citrus Ginger para caballero. De verdad lo van a amar. No se le van a despegar al hombre porque huele delicioso. Este ya se lo acabó mi esposo. Entonces hay que surtirlo de nuevo. Y este es el Citrus Green Apple. Este moría por probarlo. Y la verdad es que huele súper rico. Ay, huele delicioso. De verdad se los recomiendo. Es como muy fresco. Entonces si no eres de olores muy fuertes. Este es ideal. Y pues vamos a enseñarles lo demás. Porque estuve pidiendo en Shein. Obviamente ropita para el otoño. Así que vamos a verlo. Aquí tenemos el paquete. Vamos a abrirlo juntas. Obviamente. Normalmente me llega en cajita. Ahora me llegó en bolsita. No pedí tantas cosas en este pedido. Así que yo creo que por eso. Espero abrirlo con cuidado. Porque me ha pasado que si lo abres así muy tosco. Puedes romper alguna prenda o algo. Entonces con mucho cuidado vamos a abrirlo. Y listo. A ver. Por aquí veo algo rojo. Como saben es el color de la temporada. Si tú no eres muy fan. Ay no trae cosita. Si tú no eres muy fan del color rojo. Como este que te voy a enseñar. Puedes ponerte un color vino. También se ve súper de la temporada. De hecho me pedí una gabardina hermosa. Aquí mismo en Shein. Este se los enseño en otro video. Porque todavía no me llega. Pero vean esto. Pedí un blazer. Todo lo que ordené el día de hoy. Es de la categoría sexy. Para que lo tengan en cuenta. Es una colección que tú la puedes buscar en la página. Y este me gusta mucho para las chicas. Que tenemos un poquito de curvas. Porque te define un poquito mejor. Y por ejemplo vestidos. Faldas. Te comprimen el estómago. Como que si trajeras faja. Me encanta esta categoría. Siempre ordeno de aquí. Y en esta ocasión pedí como les digo. Este blazer en color rojo. Porque es de la temporada. Me encantó. Este es delgadito. Este sí no trae forro. Es como más delgado. Por así decirlo. Pero este te da forma en la cintura. Se ciñe en la cintura. Obviamente lo vamos a estar planchando y todo. Para hacerles un outfit. Y estarles enseñando. En este momento lo estarán viendo. También ya saben que me gusta dejarlos. Cuánto cuesta en la página. Y también cómo se ve. Para que probemos cómo se ve. Contra lo que llegó. Ya saben esos videos. Que veíamos por todos lados. Hace algunos años. Los sigo amando. Me encanta verlos. Espero que ustedes también. Porque por lo menos. A mí me ayuda mucho. A decidir si me compro algo o no. O si se me va a ver bien o no. Dependiendo también la calidad. Precio. Todo eso. Este lo ordené en talla L. Y pues. Así a primera vista. Me gusta mucho. Siento que me va a quedar muy bien. Y ya les estarán viendo más adelante. En más outfits. Que me voy a estar armando con él. Vamos con lo siguiente. Esta se ve una bolsa grandecita. Entonces. Ah. Ya me acordé qué es. Es una gabardina. Ya sé. No tengo llenadera de gabardinas. Pero es que me gusta. Como que probar varias. Para yo saber cuál recomendarles. Cuál es mi favorita. Esta se siente. De una textura. Diferente a las que tengo. Entonces. Eso me está gustando. Porque ya no va a ser la misma que todas. Esta es talla M. Siempre las gabardinas las pido M o S. Normalmente soy talla L. Pero en gabardinas no me gusta que me queden exageradamente grandes. Normalmente en la página manejan como oversize. Nada más fíjense bien. Porque algunas no. Entonces. Si no. No les va a cerrar. Y normalmente en esta temporada de otoño-invierno. Pues nos ponemos un suéter abajo. O varias prendas. Entonces sí es importante que la gabardina te quede muy bien. Esta es color beige. Me encanta. Sí se siente gruesa. Se siente de muy buena calidad. Y se abre así. Trae su forro. Y de hecho se siente como calientito. Pero no exagerado. Entonces está súper bien. Esta sí es larga. Trae sus bolsas. Me parece. O soñé. Sí. No trae bolsas así como que para que metas las manos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Tiene esta parte de aquí. Se ve muy bien. Trae una capita acá. Pensé. Siendo sincera. Que iba a llegar más delgada. Y llegó gruesa. Eso me encanta. Porque siento que esta es la ideal para esos tiempos de lluvia. Esta te va a servir súper bien. Porque se siente gruesa. Y se siente de esa tela resistente. Que te va a durar bastantes años. Me encantó este color. Siento que es un súper neutro. Que va a combinar con todo. Y es algo que no vas a desechar en un año. Sino que te va a durar muchos años en tu closet. Entonces esas son compras inteligentes. Y pues vamos con lo siguiente. Por acá vemos algo negro. Ya saben que me encanta el color negro. No puedo evitarlo. El negro y el blanco son colores que me encanta para vestir. Se me hacen muy elegantes. Y esta es una chaqueta o jacket. Pero cropped. Me encanta cómo se ven. Son súper elegantes. Las hemos visto por todos lados. Porque ahorita está con todo la tendencia all money. Que es este estilo clásico, elegante, muy sofisticado. Que es un estilo que en su mayoría es el que yo soy. El que yo he visto. Pero no tal cual así all money. Pues no. Porque yo sí utilizo colores intensos. Algunas veces estampados. Y normalmente el all money es un estilo que son colores neutros. Que es como el beige, el gris, el negro, blanco. Y normalmente la gama de colores son esos. Entonces no me considero 100% ese estilo como tal. Pero sí me encantan las piezas. Y me hacía falta este tipo de chaqueta. Siento que me había tardado bastante en pedirlas. Pero no estaba muy segura. Porque este tipo de chaqueta si se fijan. Tiene muchas cosas en la parte de aquí. Tiene estos bolsitos, botoncitos llamativos. Y hay en muchos estilos y en muchos colores. Entonces esta por ejemplo. Siente que no tiene tantas cosas. Pero hay algunas que pueden traer listones. O traen dobles botones. Entonces aquí ya va a depender también de tu estilo. Pero esta se me hizo bonita. Porque aparte la tela tiene brillitos. Espero que se vea. Entonces dije. Que la puedo usar como para algo casual. Con un pantalón de mezclilla. Pero también para algo un poquito más elevado. Con algún vestido. Siento que se vería muy bien. Este tipo de chaquetas vienen con todo chicas. Así que si tienen alguna. Sáquenla de su closet. Y si no consigan. Se una. Ya sea negra o blanca. Son las que más vamos a ver. Pero también se vienen en otros colores. Obviamente como el azul cielo. El azul rey. Rositas. Y rojas. La roja la vi. Me encantó. Pero dije. Bueno ya me pedí el blazer rojo. Así que vamos a intentar con esta negra. Y pues ya me pedí otras. Esas se las enseño después. Pero siento que es una prenda también básica del closet. Vamos a ver qué es. Esto se ve color beige. Porque les digo que sí me gusta el estilo clásico. Pero ciertas prendas. Hay otras que sí me gustan un poquito más llamativas y sensuales. Este por ejemplo es una prenda de punto. Que sigue siendo sensual. No lo pierde. Ya que va pegadito como pueden ver al cuerpo. Y quería otro vestido. Pero ahora de manga larga. Porque tengo varios. Pero que son así estilo halter. Bueno cuello halter. Pero quería ahora de manga larga. O tres cuartos. Ya saben que a mí me gusta usar como más tres cuartos. Entonces para el otoño dije. Necesito uno de manga larga. Pero que no esté exageradamente grueso. Que me esté asando cuando me lo ponga. Y para invierno. Pues ya podemos pedir prendas un poquito más gruesas. Pero ahorita en el otoño. De plan no lo aguantaría. Este es talla L. Se siente delgadito justo como lo quería. Pero que no transparenta. Y se ve súper bien. Espero que se me vea bien chicas. Porque hoy andamos mega inflamadas. Siempre se me ocurre grabar videos de ropita. Cuando estoy bien inflamada. No sé por qué. Pero bueno. Justo mañana llega mi hermana. De hecho hoy. Porque estoy grabando ahorita. A las tres de la mañana. Llegan un ratito. Así que dije. Quiero grabar esto. Para ya enseñárselos. Porque si no me voy a atrasar un montón. Y yo sé que estas cosas vuelan rápido. Entonces no quería tardarme más. Me acaban de llegar. Hace dos, tres días. Entonces no me quise tardar en este pedido. Para mostrarles. Y vean esto. Top. Sí. Me uní a la tendencia metálica. Ya tengo algunas prendas metálicas. Pero. Así de este estilo. Así súper metálico. No. Se tiene bien desde el año pasado. Este tipo de pantalón. Que se ha llevado. En otra tienda. Que ha sido como que súper viral. Pero no me había animado. Porque. Como que en mi cabeza decía. Cómo lo voy a usar. Para el día del día. Porque normalmente me gusta pedir cosas. Que podemos usar diario. Y también en alguna fiesta. En algún evento. Como que lo dudé mucho. Pero me animé por ustedes. Porque. Muchas de nosotras. Como que no sabemos si pedirlo. Y dije. Lo tengo que pedir. Se ve súper padre. La verdad es que le tenía muchísimas ganas. Y es una prenda. Que también. Está súper en tendencia. No sé cuándo les puedo hacer el video de tendencias. Ya lo tengo preparado. Pero. Muy pronto salgo de viaje. Entonces. No sé si me dé tiempo. Hacérselos antes de irme. O después. Pero. Esta obviamente es una prenda. Que va a estar en ese video. Porque. Wow. Wow. He visto tantos outfits hermosos. Sigo muchas chicas en Instagram. Y veo cómo lo combinan. Y digo. Entonces. Dije. Sí lo tengo que tener. Y obviamente. Hacer outfits a mi estilo. Y enseñárselos a ustedes. Para ver. Qué opinan. Este se siente. Que estira muchísimo. Qué tal ya lo pedí. Yo supongo L. Ajá. Es L. Y pues espero que me quede. Llegó súper bien. Se ve muy bien. Este es. Corte como ancho de la pierna. Porque quería dar. Como un poquito de balance. Dije. Me puedo poner alguna blusa pegadita arriba. Y pues ya. Para que me vea. Como que más la forma. Pero bueno. A ver. Vamos con. Creo que en la última. Sí. Ya vamos con la última pieza. Es algo negro. Oye. Y ya me. Ah. Este no saben cómo lo esperaba. La semana pasada. De hecho. Me llegó al día siguiente. De un evento que tenía. Y yo quería este. Usarlo en el evento. Porque era un pantalón. Con mucho brillo. Vean. De hecho. Es como un short. De cintura alta. Cortito. Y en las piernas. Es todo. Transparente. De brillos. Es algo súper diferente. Que también. Hemos visto mucho. O también. Como vestidos muy transparentes. Y que solo traes ropa interior. Pero. No. Todavía no me atrevo. A ese nivel. Entonces. Dije. Voy pidiendo este. Que es como shortcito. Siento que esto. Sí me atrevería. A ponerme. Y se ve muy bien. Espero que me quede. Y de arriba. Tiene. Un chaleco. Negro. Yo sé. Que soy la señora chaleco. Ya tengo varios. Y. Prepárense. Porque me pedí más. Este es talla L. Este se siente. Que estira un poquito. Pero. Lo que me gustó. De este conjunto. Es que siento. Que se puede usar. Así como que. En un evento. En una. No sé. En una fiestecita. En un antro. Y está sencillito. Pero que siento. Que se ve bonito. Y además. El chalequito. Es de una forma diferente. A los que ya tengo. Entonces. Eso me gustó también. Y pues. Ahí. Déjenme en los comentarios. Qué opinan. Qué les gustó más. Recuerden. Recuerden que tenemos. Un cupón de descuento. En SHEIN. Aquí se los voy a dejar. Se ahorran un 15%. Eso está súper bien. Cualquier descuento extra. Se los voy a dejar aquí. En la cajita de descripción. Ahí les dejo todos los links. Directos. A cada una de estas prendas. Y también les voy a estar dejando. Los links directos. Hacia los perfumes. También. Si es que les gustó alguno. Y no olviden. Seguirme en mis otras redes sociales. Como Instagram. TikTok. Y Facebook. Me encuentras como. Zulma. Allá platicamos todos los días. Te platico cosas. Súper íntimas mías. Y también platicamos. De otras cosas. Así que te espero por allá. Y nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.